¿Te acuerdas de la ley 2049? ¿Esa ley tiene relación con la lengua de señas colombiana? Sí, pero espera, ¿será que esta ley también tiene relación con la creación de lenguas de señas en el mundo? Ay, no sé, mejor preguntémosle a Cristian. Ay, sí. Vamos. ¡Ey, hola! ¡Hola! ¿Te acuerdas de la explicación que nos diste de la ley 2049 del año 2020? Pues me surgió una duda. ¿Será que esta ley también tiene que ver con la creación de lenguas de señas en el mundo? Es una buena pregunta, tranquila. Pero creo que en vez de explicarles yo, lo mejor es ver lo que nos dice al respecto un español experto en planeación lingüística quien explicará sobre este tema en el octavo congreso. Aprovechen y vayan a Pereira, ¿no? Sí, yo voy. Sí, sí, mhm. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué más? ¿Bien? ¿De qué hablan? No pude ver. Ah, estamos hablando de ir al congreso en Pereira. Yo sigo con la duda de cuál ir. Puede ir con nosotros. ¡Vamos! 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 Esperen. Bueno, sí, me voy para Pereira. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!